Música Muy buenas chavales, como estamos? Bueno, bienvenidos un día más aquí a... Bueno, iba a decir la GTA, que es manía, claro Como siempre hago lo mismo, pues es lo que tiene, ¿no? Bueno, en fin, que se, ya empiezo Anda que empieza muy bien Bueno chavales, pues como lo prometido Deuda, y como comenté hace una semana Por Twitter y por Facebook Hoy viernes 29 voy a subir el resultado De estas 10 cuentas chetadas, de GTA 5 5 de GTA 5 y 5 de Blackboard 2, ¿vale? Hoy he cerrado El sorteo, lo he puesto hace, pues no sé Ahora un par de las o tres ¿Vale? Entonces, bueno, primero comentaros que Como ya sabéis O en teoría deberíais saber Este sorteo es compartido Con otros youtubers, ¿vale? En este caso estamos Con The Robes Gamers, con Ignacio Mod Games Con Agel Mod y con Suager, ¿vale? No sé si lo he pronunciado bien Supongo que sí, ya me lo dirás tú, Suager No tengo ni idea ¿Vale? Entonces, bueno, pues he tenido que esperar Un poquitín a que ellos me enviaran En este caso se ha encargado Ignacio Ignacio me ha enviado el listado De cada uno de ellos Y bueno, y luego El panzón que me he pegado Porque la mayoría estaban repetidos Es lógico Porque muchos de vosotros, pues Bueno, pues ponéis que participáis en mi canal Y también hacéis en el resto, ¿no? Entonces, estos duplicados hay que quitarlos Hay que quitarlos Primero porque no es justo Porque tiene que haber un participante O sea, solo puede haber la misma persona una vez Entonces, primero porque no es justo Bueno, básicamente porque no es justo Porque coño, si nos repetimos En teoría Si fuera así Pues tendríais más probabilidades de ganar Y no, insisto, que no es justo ¿Vale? Entonces, pues bueno Como os digo Me he pegado un panzón de campeonato Primero ya solamente El tema de ir copiando uno a uno Los participantes Porque si fuera solamente en mi canal Sí que podría usar un programa que tengo Pero bueno Es que tampoco No podría usarlo Porque muchos de vosotros Repetís comentarios O repetís que participáis Y esto, bueno Si no lo hicierais Casi que me hallaís un favor Porque me quitáis un montón de Me facilita mucho trabajo, ¿vale? O sea, no tengo que invertirle tantas horas Para que os hagáis una idea Llevo como otras horas con el tema este Entre que Cogiendo los participantes He quitado los repetidos Y todo el rollo Y ahora estoy grabando el vídeo Y toda la mandanga Pues eso Son tres óricas buenas O sea, que imaginaos ¿Vale? Entonces, por otra parte Deciros que A ver chavales Yo os animo siempre A que lo intentéis, ¿vale? Yo sé que Llevo unos días que lo estoy comentando Y voy a insistir O sea Esto yo lo hago O en este caso Nosotros lo hacemos porque nos gusta ¿Vale? Porque nos lo pasamos bien Y bueno Por la parte que me toca A mí me mola Hacer este tipo de rollos Me gusta pues Dar regalitos Y estas cosas, ¿vale? Pero insisto que no es ninguna obligación No os tenéis que enfadar Como algunos de vosotros Os enfadáis, ¿no? No os tenéis que enfadar Por el mero hecho que nos toque Y menos aún insultarme Ni amenazarme Como 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 me pasó Hace un par de días ¿Vale? Que he recibido un mail De un chico No voy a dar el nombre Porque no tengo ganas De entrar en guerra con nadie Pero bueno Diciéndome que Que yo era un hijo de puta Que mis vídeos son todos Basura Que esto es una estafa ¿Qué estafa va a ser, tío? Pero si te lo estoy poniendo aquí Más claro Yo creo que es imposible O sea Insisto que no estafo a nadie Bueno, es que no hace falta Que me justifique Porque lo estáis viendo O sea Esto lo hago Lo hago en directo ¿Vale? O sea Es indiferente porque lo estoy grabando Pero de la manera que lo estoy haciendo Es imposible engañar a nadie ¿Vale? Si quisiera estafaros Pues entonces Ni me tiraría tres horas Preparando todo este sorteo Para hacer el resultado Ni traía tantos detalles Ni traía tantos O sea Que no me complica ya la vida Chavales Que yo no me complico la vida Con nada Ni con nadie ¿Vale? Entonces Bueno Vamos a proceder a hacer el sorteo Otra cosita más Os recomiendo Siempre lo digo Yo no sé si muchos de vosotros Ya estaréis Ya habréis cortado el vídeo Y habéis ido A la parte donde está el resultado Puede ser Bueno Yo os recomiendo que veáis el vídeo Porque hoy no es el caso Pero muchas veces Cuando subo vídeos de este tipo Durante la grabación del vídeo Yo hago comentarios O os digo cosas Que os pueden interesar Ya sea porque A lo mejor Abro un sorteo nuevo O porque os voy a avanzar algo Algo nuevo Entonces yo os recomiendo Que el vídeo lo veáis entero Y os lo digo un serio O sea Son vídeos que En este caso Este tipo de vídeo Dura yo que sé 4 o 5 minutos No va a durar mucho más Con lo cual No vais a perder nada Por ver ese vídeo Tampoco vais a perder nada Por dar el like Y también así Pues me echáis una mano a mí Y al contrario O sea lo que podéis Es ganar ¿Vale? Entonces Bueno Vamos a ir al lío Me parece que no me estoy dejando Nada de lo que os estoy comentando Quiero dar las gracias A mis compañeros Por haber estado ahí Por haber cumplido La parte que les tocaba Que era básicamente Pues esa Era la de La de subir el vídeo En su momento Y la de facilitarme Todos los participantes Para yo poder grabar Este resultado Y que vosotros lo podáis ver Y esas 10 personas A los que les toque Pues que podáis disfrutar De la cuenta chingada ¿Vale? Entonces pues bueno Vamos allá Aquí en el office Como podéis ver Están todos Los que han participado Hay unos cuantos ¿Eh? Sí, sí Hay unos cuantos Están todos He eliminado repetidos Ahora os voy a enseñar En el programa que yo uso Vamos a hacer aquí Además lo voy a hacer bien ¿Vale? Está todo copiado Perfecto Control-copio Os voy a enseñar En el programa este que uso Vamos a hacer una pequeña prueba Por ejemplo Vamos a poner aquí Aquí los voy a copiar todos Ahí los tenemos ¿Vale? Como podéis ver Están todos aquí Aquí no se ha escapado Ni el tato Ni el que el otro ya me amenazó Ese tampoco se ha escapado También está aquí Para que veas Que tampoco soy tan malo ¿Eh? Y si mis vídeos son basura Pues no lo veas Te digo de verdad Sinónimo de tocarte los huevos Ni ofender Pero Es absurdo Es absurdo Estar suscrito a un canal Y criticarlo No Si te oías son basura No sé En fin ¿Vale? Mira vamos a hacer una pequeña prueba Por ejemplo Yo voy a coger a A Peque ¿Vale? Peque 40-50 Voy a hacer un control-copy Y lo voy a copiar aquí abajo De esta manera Si no me saltaba nadie más antes Que puede ser que también Pero bueno De esta manera Ahora en cuanto yo de Yo del sorteo Me va a decir que está repetido Voy a eliminar la parte Del resultado ¿Vale? O sea Esto simplemente es una prueba Es una prueba Porque lo que quiero mostraros Es que no hay nadie que esté repetido Y esto lo digo Porque muchos de vosotros me comentáis Coño Bauer Es que si uno comenta 5 veces Ese tío Pues se multiplica por 5 La probabilidad de que pueda ganar No No Porque yo esto lo borro Insisto que Esto es una prueba Ahora no voy a dar el resultado ¿Vale? Esto es una prueba Y la parte donde Donde se da el resultado Ahora mismito Lo voy a borrar Para que nadie me diga Coño es que yo Yo salio No Lo voy a borrar ¿Vale? Simplemente quiero que veáis Lo que me interesa Que es esto Ah mira Y no voy a borrar nada Porque al estar repetido No me ha salido Pues mira Entonces si A huevo Como os estaba comentando Peque 40-50 Veo de Black O2 Este chaval Está interesado en esto Me dice que está dos veces repetido Como podéis ver Yo lo puse aquí Y lo volví a repetir Para que lo vierais Me sale de puta madre Porque como no sale No sale el resultado O sea que cojo un nuevo Entonces pues bueno Pues básicamente Vamos a quitar a Peque El repetido ¿Vale? Aquí tenemos el original El que estaba ¿Vale? Y ahora sí Ahora sí Ahora vamos a ir aquí Al tajo ¿Vale? Chicos Premios Son 10 premios Son 10 personas Las que se van a llevar Cada una de ellas Una cuenta Ya sea de GTA V O de Black O2 Nada tíos Simplemente daros la enhorabuena A los afortunados Que ahora lo veremos Quienes son Animaros Para que Si no estáis suscritos Lo hagáis Animaros Para que deis like Al vídeo Animaros Para que comentéis Y sobre todo Animaros Para que estéis siempre ahí Y tener paciencia Chavales Lo digo de verdad Tener paciencia Es la madre de la ciencia Como dicen Dicho ¿Vale? Tener muchísima paciencia Porque ya veis Que yo cada semana Siempre estoy haciendo cositas O sea Siempre tengo algún sorteo Otro Si no es una lobby Es una cuenta chetada O sea Siempre estoy dando por culo Con lo cual Tener paciencia Hombre Y seguro que En un momento u otro Algunos de vosotros Que estáis tan 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 agobiados Con el tema este Os llegará Os llegará el momento ¿Vale? Venga chavales Vamos a ir al lío Venga Lo he dicho Muchísima Muchísima suerte A todos Y vamos a ver Que ha pasado Sortear Ahí estamos Ahí lo tenemos Perfecto Ahí tenemos a los 10 Resultados A los 10 Ganadores ¿Vale? Esto me sale de antes Esto me sale de antes ¿Vale? Como habéis visto Se repite Venga Pues bueno Puesto número 1 Lucas Calvaroso Cojonudo El 2 Robert Hernández El 3 Yacir López El 4 Antonio Puertas Este me parece que es Que es mío No estoy seguro Me suena Mío me refiero Que es un sub mío El 5 Martina Paz El 6 Juan Molina El 7 Iván Tapia Octavo Esteben Loquiño Noveno Tommy Moff Hostia Tommy Malero un montón Tío De verdad te lo digo Malero El 10 Paumares Bueno pues aquí lo tenéis Aquí lo tenéis tío Los 10 ganadores del premio Como podéis ver Aquí no hay tongo Aquí no hay ninguna estafa Aquí O sea Más transparente Yo creo que es imposible Pero imposible Lo podría hacer Aún más Y hacer un directo Sí Pero es que no me da la gana No pienso hacer un directo O sea Para esto no Para esto no pienso hacer un directo ¿Vale? Con lo cual Me alero muchísimo Por estos 10 ganadores Ya sabéis lo que tenéis que hacer Poneos en contacto Conmigo Los que seáis subs míos Si algunos que están aquí Pues pertenecen a Ignacio O a The Brothers O a quien sea Pues bueno Pues ponéis en contacto con ellos Con él O con ellos Y nada Podéis contactar conmigo Por Facebook Os lo dejaré En la descripción del vídeo Os voy a dejar La página mía de Facebook Y ahí podéis enviarme Un mensaje privado Y ya Pues bueno Miramos de arreglarlo Chicos Un placer Os lo digo de verdad Un placer Estad atentos Porque voy a acelerar Los mil suscriptores No sé cuándo lo voy a hacer Porque tengo poco tiempo Y tengo que mirar un montón de cosas ¿Vale? O sea que puede ser Que me demore un poco Pero Que lo voy a hacer Lo voy a hacer Y que lo voy a hacer Con más compañeros Pues casi casi Segurísimo Que sí que lo voy a hacer Con más compañeros Y que estoy pensando En hacer un directo Una lobby en directo Y también hacer un sorteo De cuentas setadas En directo En ese mismo directo Ahí sí que lo voy a hacer así Pues también Además va a ser mi primer directo Porque nunca he hecho un directo Nunca, nunca, nunca O sea que Yo más feliz Vamos Imposible Chicos Nada No me repito Un abrazo muy fuerte Y nos vemos en breve Venga chavales Que vaya bien Hasta luego Lucas Hasta luego